7.35 minutos de la mañana, gracias por continuar con nosotros, es tiempo de conversar en Le Tengo el Remedio con el doctor Carlos Francisco Fernández y su invitada la doctora Katherine Pérez, médica especialista en medicina alternativa y ellos dos por supuesto con nosotros aquí como muy buenos estudiantes para hablar, aprendiendo todos los días Rafa, para hablar de un tema bien interesante y es la acupuntura. ¿Cuál es su efectividad? ¿A quiénes les conviene más acceder a los beneficios de esta técnica milenaria? Pues precisamente doctor Carlos Francisco, le cedo la batuta para que usted nos pueda ilustrar frente a este tema tan interesante. Un saludo respetuoso para su merced de línea, igualmente para don Rafael Niño, ¿qué pasó con Aníbal? Doctor, haciéndole caso, cuidando la salud. Haciendo trabajo de campo, ¿está enfermo? Sí, le duele la espalda y usted pues como le ha dado las recomendaciones, él hoy hizo caso. Un saludo en la casa ya para... Un saludito para nuestro compañero, que se recupere pronto. Pero bueno, vamos a ver si la acupuntura le sirve. Katherine Pérez, pues, es médica especialista en medicinas alternativas y uno de los temas que se maneja dentro de este grupo de, digamos, de alternativas, valga la redundancia, terapéuticas, es la acupuntura. La pregunta, doctora Caterin, con el agradecimiento por estar aquí, ¿qué es la acupuntura? Claro que sí, doctor. Buenos días. Buenos días a todos. La acupuntura es un arte milenario desarrollado por los chinos, la cual busca por medio de la estimulación en las partes dérmicas, pues como hemos dicho, estimular esos puntos en los cuales hay un bloqueo, hay algún tipo de alteración. Esta estimulación lo podemos hacer a través de las agujas, que son de diferentes tamaños, también podemos generar calor con algo que se denomina la moxibustión y también podemos hacer masajes, estimulación, presión o también utilizar algunos elementos como la guaya. Cuando uno estudia o lee, o mejor, trata de curiosear, básicamente hablan de unos ejes energéticos, de un asunto, ¿cómo es ese merequetengue? Porque, o sea, le ponen a uno los ejes de energía y entonces le ponen a uno una aguja acá y eso está conectado con el estómago, etc. ¿Cómo es eso? Claro que sí. El concepto. Claro que sí. Esos puntos dérmicos, entonces, se encuentran cipados en todo nuestro cuerpo y ellos los llamaron meridianos o canales. Entonces, utilizan muchas teorías. Está la teoría del yin y el yang, la teoría de los cinco movimientos, la teoría de los órganos sanfu. La idea es estimular, cuando hay un exceso o cuando hay una deficiencia, esos puntos que el paciente nos dice donde hay un dolor, donde hay una inflamación, podemos utilizarlos. Esto es muy importante, lo decía Lina. Es milenario, sin duda, digamos, todo este componente que de una u otra forma se traduce en herramienta terapéutica. Es un componente holístico, es decir, todo el individuo y yo respeto muchísimo, pero de verdad, de verdad, estas prácticas que tienen muchos años, muchísimos años detrás. Pero también me cae gordísima la gente que habla carreta de esta cosa, porque hay un montón de personas que, pues, como ellos, como les son exitosos o como les va bien a los que saben, hay mucha gente que definitivamente no y se pone a hacer acupuntura. La pregunta, ¿qué hay, digamos, en qué podemos uno decir, esto sin duda tiene, pues, es que la evidencia como no se ha aprobado y entonces, bueno, empezamos a tener dificultades? Pero yo manejo dolor, por ejemplo, y yo sí he visto pacientes que de manera absolutamente dramática mejoran el dolor. ¿Para qué tipo de dolores, por ejemplo, hablemos de eso, doctora Caterina? Claro que sí, la acupuntura se utiliza, como tú dices, se evalúa al paciente como un individuo completo. No solamente manejamos síntomas o patologías, sino que manejamos al individuo de manera completa, desde su mente, sus sentimientos, su tema físico. Podemos manejar, entonces, patologías agudas o patologías crónicas. Nos puede ayudar para dolores osteomusculares, articulares, inflamaciones, procesos gastrointestinales y ginecológicos. Y lo que tú dices, es importante que el paciente vaya donde un especialista, donde se haga una historia clínica completa, donde se evalúe todo su ciclo de vida y nos pueda determinar la causa de sus síntomas. Yo vi una vez, fui testigo de un acupunturista muy prestante en Colombia, al que le tengo muchísimo, muchísimo respeto. Yo vi un procedimiento quirúrgico mayor, estoy hablando de procedimiento ortopédico, y él proporcionó la anestesia con la acupuntura. Si uno no lo ve, pues uno no lo cree. Pero volvemos otra vez, en el caso, por ejemplo, del dolor crónico, qué buena herramienta complementaria es, siempre y cuando esté en buenas manos. Vamos, por ejemplo, con elementos que también tienen, por decir de alguna manera, algunas pruebas, y son los componentes emocionales, la ansiedad, la, digamos, la ira, la irritación. ¿Eso también? Claro que sí, en el cuerpo hay factores, tanto externos como internos, que nos pueden generar este tipo de alteraciones. En cuanto a los factores externos, podemos hablar de todo el tema climático, la naturaleza, entonces es cuando hablamos que hay frío, hay calor, hay humedad y hay sequedad. Y en cuanto a los factores internos que tú hablas, mucho el tema de las emociones, la felicidad, la tristeza, la pena, la rabia, el dolor, es desde ahí donde se pueden generar ciertos bloqueos, y es donde entra entonces también a participar la acupuntura. Rafael, ¿usted alguna vez ha tenido o se ha sometido a alguna sesión de acupuntura? Yo no, doctor, y de hecho tenía una pregunta porque he escuchado que sirve o que alivia mejor la migraña, por ejemplo, pero también he escuchado que lo utilizan para tratamientos para adelgazar, para controlar la ansiedad. Entonces quería preguntarle, ¿cuál es el rango verdadero que tiene ese tratamiento? Claro que sí, ahí es que, como hemos hablado, coger el meridiano, el campo, el canal ideal que estamos evaluando en el paciente, y él solito hace como una autorreconexión, autoconocimiento de su cuerpo, y podemos manejar tanto lo mental, lo físico y lo emocional. Doctor, ¿qué tan importante a la hora de decidir con quién hacerlo? Claro. Es, por ejemplo, doctora, con su merced, pues con toda la confianza, sabemos que es médica, graduada, y además especializó en toda esta medicina distinta a la tradicional y occidental. ¿Cuál es esa recomendación para llegar a un lugar óptimo para hacerlo? Claro que sí, buscar, como tú dices, alguien especializado, que esté registrado, que tenga su consultorio. Pero debe ser médico antes de practicar. Lo ideal es que sea médico. Lo ideal. Sí hay otros rangos en la medicina que lo pueden practicar. Digamos, he visto que en la odontología también lo utilizan mucho, y pues es un profesional de la salud que se especializa en estas terapéuticas. Eso que pregunta Lina es absolutamente fundamental, que no vayan a caer en manos de un charlatán por allá. Preguntaba Rafael si su merced se había sometido a alguna sesión de esas, y yo sí. Sí, yo sí. Y de verdad que, digamos que, por ejemplo, en el caso del dolor, es sin duda, pero también tengo experiencias muy curiosas. Por ejemplo, un día estaba yo en el hospital con una diarrea a la macha, tiene una churria a la macha. Se dijo en televisión. Un saludo para Juan David. Pero sí, pero sí que lo dije, qué pena. Sí, y de verdad estaba, y la persona, el profesor, sí, estaba ahí, y me dijo, acuéstese ahí. Y me aplicó dos agujas, tres, en las manos. Me paré de ahí a los 15 minutos. Perfecto. Sin juguito de guayaba, sin nada de nada. Obviamente, pues hay que hacer los exámenes, etcétera. Pero estoy hablando, digamos, de resultados así. Pero siempre, siempre, siempre condicionado por un especialista, por una persona que sepa. Con una persona, y aquí empiezan las preguntas, una persona que tenga toda la formación. Me pregunta el doctor Carlos Mario Pulido, dice, colocar agujas en pacientes que tienen trastornos hemorrágicos, ¿tiene alguna contraindicación? No, señor. Sí, es importante tener mucho cuidado en los pacientes que tenemos con alguna alteración de coagulación, que de pronto el paciente también se encuentra en un estado crítico de sepsis, hipovolemia, debemos siempre actuar ahí con prudencia. Pero la acupuntura siempre sirve como un coda ayudante, como tú dices, en otros manejos. Entonces, sí, hay que tener mucho criterio e individualizar al paciente. ¿En niños, doctora Caterina? En niños lo podemos utilizar. Pues hay que empezar muy suave por el tema de las agujas, pero también podemos hacer otras estimulaciones como la digitopresión, el masaje, lo podemos utilizar. ¿De qué edades? Es muy importante. ¿Desde qué edad? Desde chiquitos, recién. ¿De que se queden quietos? De que se dejen... Igual, la idea es tener siempre un ambiente muy armónico para el paciente, que esté tranquilo, relajado. Es muy importante entender que, digamos, en nuestro sistema de salud, las medicinas alternativas tienen espacio y, por supuesto, tienen espacio en muy buenas manos. Hablemos, por ejemplo, cuando se ofrecen ciertas cosas, doctora Caterina, que de verdad que desbordan un poquitico, digamos, las expectativas y pueden caer en cierto nivel de especulación. Sí. Por ejemplo, cuando se habla de que cura el cáncer y demás. Hablemos de eso, doctora, y los riesgos. Pues para la acupuntura con el cáncer es un coayudante. Nos ayuda, como hemos dicho, en cuanto al dolor, a desinflamar, a generar calidad de vida. Que nos ayude a curar en el todo el cáncer no es así. Es una coayudante, es apoyarnos con las especialidades que lo está tratando, pero pues es un manejo para la calidad de vida. Me escribe una persona acá y dice, tengo experiencia, tengo endometriosis y tenía unos dolores menstruales terribles. La acupuntura me ha ayudado mucho. Así es, todos los procesos ginecológicos, inflamatorios, dolor, ayuda muchísimo siempre y cuando teniendo la técnica indicada y el manejo correcto entre el médico y el paciente. Estamos hablando de acupuntura porque ustedes nos han solicitado eso y sin duda, pues tenemos aquí a la doctora, digo, tenemos aquí porque es nuestra médica en el tiempo y por supuesto aquí, pues como no, aprovechar su experticia y su especialidad. Doctora, recomendaciones, por ejemplo, ya Rafael le había pedido algunas, pero cuando alguien quiera ir a solicitar servicios de acupuntura, pues por supuesto, ¿qué contraindicaciones tiene? Y esencialmente, ¿en qué sí? Orientémonos un poquito sobre eso. Entonces, en beneficios, todos en cuanto al manejo del dolor, antiinflamatorio, analgésico, sí buscar y nos podemos orientar en las EPS, hay muchos que nos ofrecen la medicina alternativa y si no, también lo podemos buscar de manera particular, un especialista en terapéuticas alternativas o en medicina alternativa. También tener mucho cuidado es en los pacientes que tienen alguna patología con alteraciones en su coagulación o pues que ya está en un cuadro de sepsis, de ibupolemia, de shock, que es mucho más difícil poder hacerle ese seguimiento. Importante que el tratamiento sea entre médico y paciente. Entre médico y paciente. Aquí dice, por ejemplo, dice, mi hijo tenía unas alergias incluidas el asma y la medicina alternativa le ha servido mucho. Sin duda, volvemos otra vez, pues aquí leemos sus comentarios, por supuesto les ponemos mucha atención a sus solicitudes, pero siempre, siempre de la mano de los especialistas. Cuando hablamos, hay una cosa que me llama la atención, cuando habla, bueno, quiero, no quiero meterle en camisa a once varas, pero vamos a hacer una serie sobre medicinas alternativas, obviamente porque ustedes lo han pedido. Aquí me están preguntando por osteopatía y demás, pero eso como que se sale de... Claro que sí, sí. Pero la podemos hablar, seguir sobre todas las otras terapéuticas que hay en la medicina alternativa. Y más faltaba. Doctora Caterin, muchas, muchas gracias por estar con nosotros. Y adivinen de qué voy a decir, de cuándo acá. La selección. La selección. Sí, la selección. ¿Cómo se pone? Mire, en este país, en este país en donde cada día hay un escándalo, cada día hay una vaina de qué jartera eso, de verdad que a uno le da como jartera la cosa ahí, sobre todo. Qué bueno esto. Estoy levantado desde las tres de la mañana, por eso llegué tarde, me iba cogiendo el sueño. Viendo el partido. ¿Por qué? Pues ahora todos resultamos hinchas y somos íntimos de Catalina Usme. No, mire, yo creo que estas jóvenes, estas deportistas merecen todo el reconocimiento por muchas razones. Lo primero, pues, porque se han hecho solas, porque les ha tocado de verdad, de verdad, imponerse en un espacio que sabemos que estaba orientado, esencialmente estaba destinado, estaba parametrizado y estaba monopolizado por hombres. Qué buen ejemplo que dan y, por supuesto, el reconocimiento. Pero, segundo, porque nos brinda eso, la posibilidad de hablar de otras cosas con cierto tipo de entusiasmo. Ahora, no es que ya vamos a decir que si no son campeonas, no. Ya, donde van, sin duda es muchísimo entusiasmo. Y que lo hagan levantar a uno a las tres de la mañana con entusiasmo, vale la pena. De cuándo acá, de cuándo acá, no felicitarlas desde aquí, a sus familias, a toda la gente que ha hecho posible este logro, que ojalá sea, que ojalá, pues, lleguen. Decía Catalina Usme, decía, no, nosotros no vinimos a ganar la Alemania, venimos no sé qué, y me importa un no sé qué. De cuándo acá, de cuándo acá. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate de las últimas noticias. Somos City TV.